Bueno, dice, para disolver una muestra de 8,5 gramos de un metal que mayormente es zinc, pero que no es todo zinc, se han usado 150 mililitros en una disolución de ácido nítrico 1,5 molar. Se obtienen nitrato de zinc y gas hidrógeno. O sea que yo tengo por un lado zinc, y por otro lado ácido nítrico, que es HNO3. Y se obtiene nitrato de zinc, que es hidrógeno. Calcula la riqueza del zinc. Entonces, con los datos que nos dan, lo primero que hay que hacer es ajustar. Zinc 1, zinc 1. H2, NO3,2, hay que ponerlo aquí. Y ya está, gusta. Entonces, lo que vamos a calcular es la cantidad que reacciona de esto que la tenemos. Nos dice que son 150 mililitros en una disolución de ácido nítrico 1,5 molar. Entonces, el número de moles sería la molaridad por el volumen. 1,5 por 0,15, 0,225 moles de ácido nítrico. Te está chupado, tío. Entonces, ahora, sabiendo que tengo 0,225 moles de ácido nítrico, y que dos moles de ácido nítrico reaccionan con un mol de zinc. Puedo sacar el número de moles de zinc, pero lo que me piden son los gramos. Así que voy a poner aquí que un mol de zinc son... ¿Cuánto es? 65,4 gramos de zinc. Entonces, esto sería 0,225 por 65,4 partido de 2. 7,3575 gramos de zinc. Entonces, como dice el enunciado, la muestra no es pura. Tiene una parte de zinc y una parte que no es zinc. La pureza... Se puede poner una formulilla. La pureza en porcentaje es... ¿Cómo le llamo? Compuesto real, yo lo pondría así. Masa de compuesto real partido masa de la piedra. Por 100. Masa de la piedra. Tú tienes una piedra de lo que sea. Una piedra y parte sin y parte no. Entonces sería... 7,3575 partido... 8,5 por 100. O sea, que sería... 1,86,56 por ciento. Venga. Ya hemos visto reactivo limitante. Ya hemos visto pureza.